noventa y cuatro punto cinco hoy jueves veintitrés de junio a los foques radio show. Así es. Súper contenido Dios. El día de hoy nos enviaron un video el equipo de trabajo de Nicky Jam en donde confirma una nueva colaboración musical con el Alfa señores. Un tema romántico para que no vayan a creer que un dembow un reggaetón me comentan y Nicky Jam lo dice de que esta canción viene con un plan agresivo de promoción viene también con un video musical entonces por fin habrá un dominicano a nivel mundial ya pegado luego de esta colaboración musical porque número uno doctor Nastra eh atención doctor atención euro de programa yo no estoy entendiendo un chateo que hay una botella un chateo y no lo matan o no lo electrocutan cargándolo los teléfonos. Se les queman las manos chateo. Yo pensaba que nosotros salimos de Melvin aquí. Melvin da un virus aquí. Bueno. Hay un virus 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 a la influencia. Donde quiera que esté Melvin te amamos. Eh. Entonces el Alfa va a ser el primer dominicano pegado mundialmente luego ya de este reggaetón con la promoción real. Sí. Sí. Con video atención Alfa no lo suba a tu canal de YouTube. Ya. No cométese rola que Niki lo suba al canal de él. Exacto. Sí. Dame el favor. Ya la canción está grabada ya. Sí. Sí. Yo escuché una parte y estaba yo ya besando y de todo con ese disco. Sí. Muy bueno un reggaetón chulísimo. Eh. Va a ser Alfa el primero mundialmente. Bueno. Bueno pero ojalá. Él está trabajando para eso. No pero óyeme ojalá que sea así. La disciplina del Alfa yo confío en eso. Sí. Sí. Porque han aquí. Padre los muchachos han tenido ese break. Esa oportunidad de ser mundial real ya. Que en Israel ya toca ya toca Japón allí. Y y y no no lo han capitalizado así en su momento. Full. No ha pasado eso todavía. Entonces el Alfa sí tiene ese break ahora. Espero en Dios vamos a hacer una encomienda a la Virgen. Sí. De la Altagracia ya. En Higüey. La vaina y no a pie. Una procesión. Para que el Alfa aproveche este break real. Lo aproveche. Y y siente cabeza y diga sí. Vamos a hacerlo. Por ahí es que voy. Por ahí es que voy. Sí. Pues no vuelven locos. Los muchachos. Yo lo dudo porque ya después que tú compras un Lamborghini y tú quieres un yate. Sí. Y eso es tocando fuera. Esos parís de aquí no lo dan eso. No da. No lo dan doctor. Tú que has estado con artista pegado a nivel nacional completo. Lo de aquí no da. No lo da. No lo da. No. Hay que tocar en México, en Colombia, en Puerto Rico. Que el papá del raba para México mañana. En ver. Sí. Lo invitó Belinda a cantar la canción con Juan Magán y la canción que tienen para álbum del Api. Me pregunto. Increíble. El Api es el primer urbano entonces que tocaría en México. Eh. Yo no recuerdo un artista urbano haber tocado en México. Yo no me voy a ir ahí. No puedo ser género tampoco, pero me voy a limitar a contestar para yo buscar en mi en mis archivos. Pero mientras a mientras averigo el caso. Va para México. Eh. Va para México. Entonces también Alfa. Tumbo un poco. Después de esta colaboración. Tumbo un poco. Atención Sandy. Tú sabes que. Cuando se escribe el libro de la historia de la música urbana. No me consideren padre del género. No, por favor. Yo soy una persona muy humilde. Ajá. Me sentiría muy mal viendo eh 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 viendo ese adjetivo. El padre del género urbano. No, 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 no. Ajá. No. Habemos muchas caras. Hay muchos. Hay muchos. Muchos protagonistas en cuanto a tanto. Vincent Calmona, Sandy, el otro rico. Trata Alfa de engancharte como un arete de Nicky Jan. Porque de que ya graban y tiran los diquitos y que eso no, no. ¿Qué ha pasado? Vamos a cantar ese disco en Viña del Mar. Arranqué para allá. Si tú tienes que pagar tu vuelo tú y tu vaina. Tú no le tacaño. Que cura su gasto ver todo. Cobre tu gasto. Vamos a llevarnos a Junior Blas. Casamos a Blas con una y lo buscan. Y tú, inteligentemente. Sí, gracias señores por su apoyo. Gracias Nicky Jan, mi hermano. Lo abrazas para la foto. Tú sabes. Y subíla ahí a Instagram. Síganme en Instagram, el Alfa, el jefe. Y búsquenme en YouTube. O pongan a Nicky Jan a una rutina, ¿verdad? De presentación. ¿Quiénes tienen celulares? Todo el mundo con los celulares arriba. Abran Instagram. Oye tú. Sir. Sir. Busquen. El Alfa, el jefe. Démele a seguir a muchachos. 20 mil. 20 mil. Hey, señores. Harvard. ¿Quién es el encargado de mercadeo de Harvard y vaina? Dicke el más verdugo. Es un americano ahí. Yo. Casi me están llamando. Llamen. Tienen DM que yo di clase de mercadeo. Tú estás oyendo el mercadeo. ¿Eh? Tú estás escuchando el mercadeo Sandy. Claro, claro. Es un bofio. Démele falo ese muchacho. Esa la vuelta, esa la vuelta. Ese es el artista mío. Viene a romper. Rompiendo en 30 islas, Iván y en Cuba. Vuelto loco todo el mundo con él. Y ya la vaina va a ir creciendo. No te limites de que a 15 segundos en Instagram de que agradeciéndose, hablando por FaceTime en una foto. No te limites a eso, Alfa. Te lo estoy diciendo hoy. llévate de tu hermano, que siempre he obrado para bien en tu carrera. Y eso le duele a muchas personas, ¿eh? Sí, 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 sí. Le duele. Me consta, me consta. Le duele que tenemos una amistad muy íntima, familiar. Casi estaremos un poco más lejos. Por eso no, 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 nuestros lazos no, no, no se van a separar. Pero que lan, lan. Sí, no, no, esos lazos a nosotros no nos van a separar. Yo te estaré, en mi corazón te tendré, en esa quinta planta. Hablamos ahorita, salve, vamos. A lo Focke Radio Show. A lo Focke Radio Show.